Enlace químico. El enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos. Los responsables de un enlace químico son los electrones. Como ya habíamos visto, el electrón es una partícula subatómica. Generalmente se representa con un símbolo E y un símbolo negativo, ya que su carga es negativa. En un átomo, los electrones rodean al núcleo. El núcleo está compuesto únicamente de protones y neutrones. Alrededor de él se forman orbitales atómicos dispuestos en sucesivas capas. Y es en esos orbitales donde están ubicados los electrones. Sin embargo, los únicos electrones que participan en un enlace son los electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Los que están más alejados del núcleo. Es decir, en la última capa. El núcleo ejerce mayor atracción en los electrones más cercanos. Y mucho menor atracción con los electrones de valencia. Ya que estos están alejados. Aquí tenemos al cloro. Dice cloro 17. Eso indica el número 17, el número atómico. Que es igual al número de protones y al número de electrones. Así que el cloro tiene 17 protones y 17 electrones. De esos 17 electrones, solamente tiene 7 protones en la última capa. Esos 7 protones son los electrones de valencia. Y como ves, para parecerse a un gas noble que tiene 8 electrones de valencia y que es un gas estable, necesita un electrón más. En 1916, Hilbert Newton-Lewis propuso una forma gráfica para representar los átomos y sus electrones de valencia. En su modelo conocido como estructura de lewis o diagrama de puntos, se escribe el símbolo del elemento y alrededor se dibujan puntos que solo van a representar a los electrones de valencia. Aquí puedes ver que el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio y el rubidio tienen un electrón de valencia. Por eso tienen un solo punto. El hidrógeno, el verilio, el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario tienen 2 electrones de valencia. El boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio tienen 3 electrones de valencia. Sin embargo, el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo tienen 4 electrones de valencia. El nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto tienen 5 electrones de valencia. El oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro y el polonio tienen 6 electrones de valencia. El flúor, el cloro, el bromo, el guiomo y el astato tienen 7 electrones de valencia. En cambio, los gases nobles, que son el león, el argón, el criptón, el senón y el radón, tienen 8 electrones de valencia. Hemos estado hablando de los gases nobles y sin embargo no te los he presentado. Está el helio, el neón, el argón, el criptón, el senón y el radón. A excepción del helio, que solo tiene 2 electrones, todos los demás, neón, argón, criptón, senón y radón, tienen muchos electrones, pero siempre tendrán en la última capa 8 electrones, que son electrones de valencia y que son los que logran su estabilidad. Por eso se les llamó gases nobles o inertes, porque era muy difícil que reaccionaran con otros elementos, porque ya no necesitaban más electrones, estaban completos en su última capa. A esto se le conoce como la regla del octeto. Cuando dos átomos se unen, comparten un par de electrones de valencia. Puede ser uno cada uno. El enlace se representa con puntos, según Lewis. También puede representarse por medio de una línea. Y entonces decimos que se forma una molécula. Aquí podemos ver diferentes moléculas. Por ejemplo, la molécula de cloruro de sodio. El sodio tiene un electrón de valencia y se ha puesto con rojo a propósito, mientras que el cloro tiene 7 electrones. Al unirse, a ambos les conviene porque quedan con 8 electrones y logran la estabilidad tan deseada. Pasa lo mismo con el cloruro de vario. El cloruro, como ya sabemos, tiene 7 electrones de valencia, mientras que el vario solamente tiene 1. Así es que aquí el vario se une con 2 cloros. ¿Por qué? Porque tiene 2 electrones. Y al unirse con 2 cloros, queda totalmente estable. Y también los cloros. Cada cloro va a quedar con 8 electrones de valencia. En el caso del oxígeno, tiene 6 electrones de valencia. Así es que necesita unirse con 2 hidrógenos. ¿Para qué? Para estar completamente estable. Luego tenemos al sulfuro de sodio, que tiene 6 electrones de valencia y el sodio solamente tiene 1. Así es que el azufre se une con 2 sodios para quedar completo con sus 8 electrones de valencia. En el sulfuro de vario, el azufre, como ya dijimos, tiene 6 electrones de valencia. Así es que se puede unir con un solo vario, que tiene 2. ¿Por qué? Porque ahí se completan sus 8 electrones de valencia. Todo es cuestión de conveniencia. ¿Te das cuenta cómo no existen los amigos reales? No, no es verdad. Sí existen. Para finalizar, tenemos al flúor. En el flúor hay 7 electrones de valencia. Solo le falta 1. Así es que podría unirse con el hidrógeno y completar sus 8 electrones de valencia. Pero, si se quiere juntar con el aluminio, el aluminio tiene 3 electrones de valencia. Por lo tanto, si hacemos cuentas, el aluminio necesita 3 flúors para completar sus 8 electrones de valencia. ¡Qué convencieros, de verdad!